¡Padre! ¡Ah! ¿Qué pasa, cariño? ¿Qué es que me has pillado pensando en mis cosicas? ¿Ha terminado el Oregol? No, no ha terminado, padre. Están en el descanso, pero es que acaba de salir la Enya, padre. Toma, ¿y quién es la Enya esa, pues? ¡Enya no! ¡Enya! Es una cantante de la New East que trinfo mucho en los 90, padre. Era una música como relajante, una música así como de visualización, padre. Visualice, padre. ¿Eso qué es? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Estoy visualizando, padre. Visualice, visualice. Visualice, visualice. Mire, la naturaleza, con muchos árboles, muchos pinos, muchos abetos. Mire, padre, hay un riachulo por el suelo. Mira el riachulo, mira el riachulo. Mire, cuide que se están mojando los pies, padre. ¡Ahí está, que me estoy chimpiando! ¡Hala, mire, padre! Ahora estoy visualizando una poza. Una poza con agua caliente y flores y nenúfares. Cariño, cariño, hay un buen crecí con la poza, que me va a meter yo también. No, padre, que usted no se puede meter porque en mi visualización la poza es muy pequeña y usted no cabe, lo siento. Ah, pues nada, ya me salgo yo aquí a los chorros del agua. Uy, pero es que en mi visualización los chorros del agua son cascadas enormes que le caen en el cohote, padre. ¡Ay, madre, me cago en la leche! ¡Qué chorrada de agua me ha caído en toda la cabeza! ¡Ay, qué chorrada! ¡Ay, qué a gusto estoy yo en mi poza! ¡Mierda! ¿Qué pasa, cariño? Mire, mire, debajo de los nenúfares están las de mi pueblo. ¿Por qué estáis en mi visualización? ¡Salid de aquí, asquerosas! ¡Pero la quita, tontas de la mano! ¡Veis que le está corriendo la visualización a la chica! ¡No se va, padre! Ya sé lo que voy a hacer. Voy a visualizar un rayo cósmico para que se las cargue a todas. ¿Qué ha pasado? Mire, mire, mire cómo se van con el culo corriendo. Mire, 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 que no se van, que se jodan las de mi pueblo. ¡Que se jodan! ¡Ay, me canso de visualizar, padre! Además, empieza el oregano. ¡Padre, que no cante más esa música, padre! ¡Que estoy viendo el oregano y no lo oigo! ¡Que no estoy cantando, cariño, que me ha salido una hernia! ¡Padre! ¡Ay, ay, que me voy a urgenciar! ¡Padre! ¡Au, au! ¡Muy bien!